Un nuevo y trágico accidente se registró el último fin de semana. El saldo, tres personas muertas y dos heridos. Esto sucedió en la carretera de penetración a la Sierra Liberteña, camino al pueblo de Vijus, cerca a la planta Marañón, en la provincia de Patás. La unidad vehicular donde iban cinco personas, entre ellas un menor de dos años de edad, salió del campamento Cedro y al llegar al cruce Chicún, el vehículo se despistó y cayó a un abismo de 80 metros aproximadamente, tiniendo de sangre y enlutando a familias de la provincia patasina. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente, pero se manejan varias hipótesis que la policía de carreteras viene investigando, entre ellas el exceso de velocidad, cansancio del chofer o posiblemente por el mal estado de la carretera. Los heridos, entre ellos el chofer y un niño de iniciales G.C. de dos años de edad, fueron conducidos al hospital más cercano para brindarles los primeros auxilios. Entre los fallecidos se encuentran Melanie Calderón Guamán, Rolando Tamayo y una tercera persona, que hasta el cierre de esta información solo se sabía que fue identificado como Cristian.